La calle donde juegan los niños Es la pista de baile donde vas a bailar Se juntan los barrios y se forman Esas ruedas de baile que nos hacen vibrar Y al llegar el momento de empezar a tocar Los ecos de mi barrio gritan sin descansar Sientes que los latidos empiezan a explotar Junto con tus amigos empiezas a bailar Cumbia del barrio, baila mi son Pedacito de barrio que vive y que llevo en mi corazón Cumbia del barrio, baila mi son Pedacito de barrio que vive y que llevo en mi corazón Es el barrio de Santa Lucía, Grupo Tobago La calle donde juegan los niños Es la pista de baile donde vas a bailar Se juntan los barrios y se forman Esas ruedas de baile que nos hacen vibrar Y al llegar el momento de empezar a tocar Los ecos de mi barrio gritan sin descansar Sientes que los latidos empiezan a explotar Junto con tus amigos empiezan a bailar Cumbia del barrio, baila mi son Pedacito de barrio que vive y que llevo en mi corazón Cumbia del barrio, baila mi son Pedacito de barrio que vive y que llevo en mi corazón Pedacito de barrio que vive y que llevo en mi corazón